¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Honda N600 que tiene un motor de auto, o sea un motor de motocicleta y se convertirá en un Hot Wheels, bueno, acaba de ganar un premio muy especial y ahora no solo va a estar presente en el evento SemaShow sino que también se va a transformar en un juguete de colección y bueno, vamos a mencionarlo bueno, si alguien es como yo, es amante de los autos modificados y tiene en su garage un Honda existe una serie de eventos organizados por esta automotriz japonesa con un premio muy especial y no es otro que convertir su auto en un auto de juguete firmado por la compañía Hot Wheels como sabemos esta marca es propiedad de la compañía juguetera Mattel y bueno, sin olvidarnos de su presencia en el SemaShow de Las Vegas, pues bien, ya se conoce al ganador de este año dichos eventos a los que se hace referencia aquí se engloban dentro del denominado Honda Super Tuner Legends con una extensión del Hot Wheels Legends Tour realizado anualmente bueno, miles de aficionados llevaron sus modelos japoneses modificados con el fin de formar parte de los cuatro finalistas que compiten por el título Honda Super Tuner y bueno, finalmente, el ejemplar del conductor Stephen Mines salzó con la victoria y es un Honda N600 del año 1972 con intensas modificaciones debajo de su pequeña carrocería pintada de blanco y bueno, a su propietario no le ha resultado sencillo conseguir este premio ya que este llamativo automóvil se esconde en un proyecto de personalización que se ha extendido durante los últimos cinco años con unos parachoques heredados de un Camaro del año 1967 una suspensión modificada procedente de un MX-5 de Mazda y unos pasos de ruedas ensanchados sin olvidar de los asientos de un Polaris RZR este N600 esconde su mejor basa debajo del capó bueno bueno su ligero motor de aleación es capaz de alcanzar las 9000 revoluciones y profulsar el auto hasta los 130 km por hora de principios de los 70 ha dejado paso a otro bloque con el sello de la marca Honda pero destinado a un producto de dos ruedas se dice esto porque debajo de su capó se ubica el motor de una motocicleta modelo VFR de 800 cm3 y una configuración V4 y es un total de 115 caballos de fuerza que se entregan al eje trasero y que son más que suficientes para mover los 635 kg de este modelo con una línea roja de 12.000 revoluciones por minuto y un sonido muy peculiar y bueno con esto me despido adiós comien fuera chao chau ¡Gracias!